Estados Unidos de América Trump dice que debe haber un alto precio a pagar por Comey y los demócratas después de la publicación del informe de Durham. En este día mis amigos, me dirijo a ustedes con un profundo pesar por la traición y el engaño perpetrados por aquellos que deberían haber actuado en defensa de la justicia y la ley. El informe de John Durham ha dejado claro que la investigación Trump-Rusia fue una farsa traicionera y de larga duración iniciada por los demócratas y el exdirector del FBI, James Comey. Exclusivo Patriotas, el expresidente Trump dijo el lunes que el exdirector del FBI, James Comey, y los demócratas deben rendir cuentas por pasar años investigando la supuesta colusión entre Trump y Rusia. Ahora que el fiscal especial John Durham ha publicado un informe que dice que la investigación Trump-Rusia nunca debería haberse hecho. Sido puesto en marcha. Yo, y mucho más importante, el público estadounidense hemos sido víctimas de esta farsa traicionera y de larga duración iniciada por los demócratas, iniciada por Comey, dijo Trump a Fox News de Gero. Debe haber un alto precio a pagar por hacer que nuestro país pase por esto. El informe de Durham encontró que el Departamento de Justicia y el FBI no cumplieron con su misión de estricta fidelidad a la ley cuando iniciaron la investigación Trump-Rusia. En una entrevista exclusiva, Trump dijo que las actividades que rodearon la investigación original del FBI sobre Trump-Rusia fueron una desgracia total y dijo que la ira pública por este informe está en un nivel que no había visto antes. Este informe tomó mucho tiempo porque John Durham es un investigador muy minucioso, dijo Trump. Pero el resultado es inequívoco y un absoluto desastre en términos de justicia. Trump agregó que las implicaciones de seguridad nacional de lo que hicieron son muy graves. Resultó ser un engaño gigante y muy peligroso, dijo, y agregó que tendría más comentarios en un futuro cercano. El informe de Durham se publicó el lunes por la tarde después de años de investigación sobre los orígenes de la investigación original del FBI, conocida como Crossfire Hurricane. Esa investigación analizó si la campaña de Trump se coordinó con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016, y su informe abarcó más de 300 páginas. Con base en la revisión de Crossfire Hurricane y las actividades de inteligencia relacionadas, concluimos que el departamento y el FBI no cumplieron con su misión de estricta fidelidad a la ley en relación con ciertos eventos y actividades descritos en este informe, dijo el informe. Durama agregó que su investigación también reveló que el personal superior del FBI mostró una grave falta de rigor analítico hacia la información que recibieron, especialmente la información recibida de personas y entidades con afiliaciones políticas. Esta información en parte desencadenó y sostuvo Crossfire Hurricane y contribuyó a la posterior necesidad de una investigación del fiscal especial Mueller, afirma el informe. En particular, hubo una dependencia significativa de las pistas de investigación proporcionadas o financiadas, directa o indirectamente, por los opositores políticos de Trump. El departamento no examinó ni cuestionó adecuadamente estos materiales y las motivaciones de quienes los proporcionaron, incluso cuando casi al mismo tiempo el director del FBI y otros se enteraron de inteligencia significativa y potencialmente contraria, afirma el informe. Durama se refiere al liderazgo anterior del FBI en su informe, específicamente al exdirector del FBI, James Comey, y al exdirector adjunto del FBI, Andrew McHale. Mis amigos, el informe de Durham no recomienda ningún cambio general en las pautas y políticas que el departamento y el FBI tienen ahora para garantizar una conducta adecuada y responsabilidad en la forma en que se llevan a cabo, las actividades de contrainteligencia. En una declaración en respuesta al informe de Durham, el FBI dijo. La conducta en 2016 y 2017 que examinó el fiscal especial Durham fue la razón por la cual el liderazgo actual del FBI ya implementó docenas de acciones correctivas, que ya han estado vigentes durante algún tiempo. Si esas reformas hubieran estado vigentes en 2016, los pasos en falso identificados en el podría haberse evitado, dijo el FBI. Este informe refuerza la importancia de asegurar que el FBI continúe haciendo su trabajo con el rigor, la objetividad y el profesionalismo que el pueblo estadounidense merece y espera. Hablemos más claro mis amigos. El informe de Durham ha sido objeto de muchas opiniones diferentes, y el discurso del expresidente Trump refleja una de las posturas más contundentes sobre el tema. Trump se muestra como un defensor de la verdad y la justicia, sosteniendo que la investigación sobre la supuesta colusión entre su campaña y Rusia fue una farsa traicionera y de larga duración iniciada por los demócratas, y que Koumi y los demócratas deben rendir cuentas por ello. Según Trump, las implicaciones de seguridad nacional son graves y el informe es un desastre en términos de justicia. Por otro lado mis patriotas, los oscuros que no están de acuerdo con la postura de Trump y creen que el informe de Durham es un intento de la administración anterior de socavar la credibilidad de la investigación sobre la supuesta colusión entre Trump y Rusia, creen que la investigación fue legítima y que hubo pruebas de contactos inapropiados entre miembros de la campaña de Trump y Rusia. En cuanto a las posibles consecuencias, la publicación del informe de Durham ha sido vista por algunos como una victoria para Trump y su base de seguidores, quienes siempre han argumentado que la investigación sobre la supuesta colusión fue un intento de los demócratas de desacreditar a Trump. Podría fortalecer la postura de Trump y de su partido, y reforzar su narrativa de que las investigaciones sobre su presidencia fueron una casa de brujas política. Sin embargo, también podría haber consecuencias negativas para la reputación del FBI y del Departamento de Justicia, especialmente si se descubre que hubo una mala conducta por parte de los investigadores en la investigación original. Esto podría erosionar aún más la confianza pública en las instituciones gubernamentales y debilitar la capacidad del FBI para llevar a cabo investigaciones importantes en el futuro. Patriotas, esta es una efectiva prueba de la casa de brujas política en contra del Titán. Este informe puede ser utilizado para reforzar la idea de que Trump fue víctima de una conspiración de los demócratas y el FBI, lo que podría ayudarlo a reforzar su base de apoyo y movilizar a los votantes en su favor en futuras elecciones. Además, el informe de Durán puede ser utilizado como una herramienta para desacreditar a los oponentes políticos de Trump, particularmente a aquellos que apoyaron la investigación original del FBI sobre la supuesta colusión entre la campaña de Trump y Rusia. Esto podría tener un efecto duradero en la política estadounidense al erosionar la confianza pública en las instituciones políticas y en los medios de comunicación que cubrieron el tema. En última instancia, la interpretación del informe de Durán depende de la perspectiva política de cada uno, y es probable que siga siendo un tema de debate en la política estadounidense en el futuro previsible. Es hora, Patriotas, de que el Departamento de Justicia y el AFPEA cumplan con su misión de estricta fidelidad a la ley, y que aquellos que han perpetrado este engaño paguen el precio que merecen por su traición a nuestro país. En momentos como este, es importante recordar la importancia de la verdad y la justicia en nuestra democracia. No podemos permitir que aquellos que actúan en contra de nuestros valores fundamentales queden impunes. Debemos mantenernos firmes en nuestra lucha por la libertad y la justicia para todos. Y tú dime, ¿qué opinas? Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y que viva Trump presidente 2024.